Amigos de Fútbol Connect finalizó el partido y en esta tarde hubieron bastante goles. Me encuentro con el jugador que metió el último gol a favor del potrero de campeones. Robert, ¿cómo estás? Muy bien, con gusto. Pero una cosa es aclarar que el partido estuvo muy reñido, pero pudimos hacer más goles. Nos faltó nomás asegurarlo adelante. ¿Qué crees que fue lo que faltó para poder ganar el partido? Encarar y mandarlo al centro y cabecearlo nomás. Robert, contanos cuánto tiempo ya que jugás fútbol, cuánto tiempo ya que jugás en el club. Fútbol juego hace unos 11 años y en el club juego 7 años ya. ¿A quién va dedicado este gol? A todos los padres de familia que nos apoyan y a todos los que dirigen el club. Muy bien, Robert, en nombre de Fútbol Connect te felicitamos. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. ¡Gracias! ¡Gracias!